No vas a creer que este tocino está hecho con plátano y es 100% vegetariano, crujiente y delicioso. Tomas un plátano muy maduro cuando la cáscara ya se ve así, lo vas a pelar y reservas el plátano para un licuado o un cereal. Después con una cuchara retiras la pulpa que queda adherida a la cáscara. Pasamos a un recipiente y sazonamos primero con aceite, salsita de soya, un poco de pimienta negra, ajo en polvo y es bien importante la paprika porque eso le da el toque ahumado. Dejas marinar y en un sartén caliente vas a comenzar a dorar las deliciosas tiritas de tocino vegetariano hasta que queden bien crujientes. Luego es bien importante tomar el sartén y tirarlas a la basura porque no existe tal cosa como tocino vegetariano. Si quieres tocino agárrate unas tiras rosadas y gruesas, un poquito de paprika y espérate que queden bien crujientes. Aquí hay que llamarle a las cosas como son y el tocino es panza de cerdo ahumada. Estas son cáscaras de plátano sazonadas y no saben a tocino, por eso digo que... Gracias. 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 Gracias.